Diana Castillo Laviada, esposa de la alcaldía Renan Barrera Concha y presidente del DIF municipal, tomó protesta como copresidenta de la Red Nacional de DIF Municipales de la Conferencia Nacional de Municipios de México, en una ceremonia virtual que se realizó hace unos días. En su intervención, la ahora copresidenta de la Red subrayó que ahora más que nunca, ante el cumplimiento del panorama que vivimos, los grupos vulnerables necesitan el apoyo de las autoridades. Y con la instalación de la Red Nacional de DIF Municipales de la Conferencia Nacional de Municipios en México, se escribe un nuevo capítulo en la historia, demostrando que unidos construiremos un futuro de 10. Noticias Teleplay